Allá hay una manta limoncillo, la niña me dice a mí que le tomó una racima de limoncillo, se la tumbó y después me dice a mí, quítame el pantalón que yo me voy a bañar ahí arriba de un lavadero que hay ahí, y ahí mismo está el tanque. Pero no había agua, tipo. Entonces, sí, había agua en el tanque. Entonces, el hombre me ve y me dice a mí, ¿qué tú estás haciendo? Digo, ¿cómo que yo estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Y así dicen ellos, digo que yo, digo que la violé, que U, que A. Digo yo, bueno, que yo no la violé, nada. Y me dijeron un fuerte así de una vez y yo, sin ellos explicarme, si yo decirle nada a ellos. Yo les dije, pues déjame explicarles que yo no lo he hecho, nada. Yo tengo una niña también. Oye, tío, el dueño de la casa, el que te sorprende a ti, dice. Que tú la tenías ya aplastadita, encima de una colcha, como si fuera una colcha, ahí sentadita. Y ya tú la ibas a penetrar, ya tú tenías supuestamente los pantalones abajo. Eso es mucha mentira, es mucha mentira. ¿Por qué tú te mandaste cuando te descubran? Entonces, vuelas los patios huyendo. ¿Con goliz? ¿No me voy a mandar? No, cuando él te avisó de la paliza que te estaba abriendo. ¿Cómo? No, yo no me mandé, nada. Yo no me mandé. ¿Tú tienes confianza en esa casa? Sí. ¿En la casa ya? ¿Tú andabas siempre con la niña, a veces la cagabas y todo? Sí. Y así dicen ellos, que yo digo que la vea o digo que diga violado. Pero oye, tú tenías la niña tinta, oye, oye. Tú tenías la niña acorada en una mata de plata. Tú estabas rincado, arriba de la colcha, rincado tú. Oye, tú tenías la niña en posición de penetración. Que no. Tú estabas consciente que tú no tenías la niña. Que yo no lo hice. Y yo estoy consciente que yo no la tenía así, como yo dije. Yo estoy consciente que yo, que, como yo dije que yo la tenía así, yo no la tenía así nada. Tú siempre lo hemos anunciado la niña ahí. Sí, siempre, siempre ha jugado con ella. Para que tú la manusees, que tú le das bolón y cositas a la niña siempre. No, digo que el bolón le doy así. Siempre le doy cinco pesos para que vaya a colmar, diez pesos. Pero siempre tú la tienes sentada en la pierna tuya, yo siempre, ella, la niña. No, en la pierna mía no. ¿Estamos llorando, Pedro? Cuando ella era niña, yo siempre la cargaba. Es que es una niña, tiene cuatro años. Y así dicen ellos, que yo la violé. Ni hacer verdad, ni hacer mentira tampoco. Tú simplemente, tú la ibas a bañar. Sí. Tú la ibas a bañar. Tú te impuesto a bañar la niña. Tú te impuesto a bañar la niña. Tú no te impuesto a eso. Tú no te impuesto a eso. ¿Era la primera vez que tú la ibas a bañar? A mí esté claro. Entonces cuando la niña te dice tú tú me tumba una maceta de limoncillo, ya estaba oscuro ya. No. Estaba, estaba, eran como las cinco y pico. Vamos al caso de la niña, del baño. Es la primera vez que tú la bañes a la niña, ¿verdad? Entonces, ¿dónde te motivó bañar la niña? ¿Por qué te motivó bañar la niña? Esa noche, ¿por qué te motivó? Es la niña que te dice a ti. Es de noche. Sí, pero la casita sí. Es la niña que te dice. Sí, es ella que me dice. No, 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 pero... Ella que te dice a ti que la bañe. Sí. Oye, pero... No, 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 no. No, 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 no. La niña te dijo que a ti que la bañara. Sí, yo no estaba hablando mentira, na. Para que te dé claro. Pero según el vecino dice que eran las siete y media de la noche. Eso no era, eso es mucha mentira. No eran las siete, na. Porque eran de día. Era de día. Era de día. Eran como las cinco y pico, era. ¿Cómo llega la niña y así? ¿Dónde está la mate de plata? ¿Cómo llega? ¿Dónde está la mate de plata? Es que nosotros no estábamos en una mate de plata. Porque la parte en este tanque es donde tú muy llenas. Porque la parte de que cobró una paliza para llegar ahí. Porque la paliza está toda barata. Ella se pasó por ahí. ¿Como te vio a ti? Sí. ¿Te cayó atrás a ti? Me cayó atrás a mí. Pero yo no la llamé a ella. ¿Y por qué te cayó atrás a la niña? No sé por qué. Ahí es que ella te pide entonces el olio y musí. El olio y musí. ¿Y tú se lo tumbaste? Se lo estaba tumbando con una bala. Y después el hombre me dijo a mí. ¿Qué tú estás haciendo ahí? Que la niña está de nuevo al lado tuyo. Y le digo. ¿Y qué? ¿Tú la vas a violar a ella? ¿Y yo cómo que yo la voy a violar? Si yo tengo una niña así mismo. Y voy que ella también. Digo. Porque está de nuevo el león mío. Ya yo la violé. No. No, eso es mentira. Porque está de nuevo el león mío. Ya yo la violé. No. ¿Y ese golpe? ¿Quién te dice golpe? No sé. Yo no me acuerdo. ¿Quién me hizo un momento golpe? Yo fui... Yo... Inconsciente. ¿Por qué era corriente? ¿No te contaba ahí? Inconsciente fue que yo caí. Yo... Cuando me llevan al hospital anoche. Fue de Mayaco. Me llevan. Inconsciente. A ti te caí a tragar una turba. Fue. ¿Está pensando que yo vió a la muchacha? Pero sabió que la niña tiene penetración. ¿Eh? ¿Qué tiene penetración? Penetración. No rompió, pero tiene penetración. Tiene su paesita roja. Entonces, ¿cómo se le hizo eso a ella? Yo no se lo hice yo. ¿Tú piensas que otra gente no lo hizo? Yo no se lo hice, no. ¿Pero piensas tú que otra gente lo hizo? No, yo no pienso que otra gente, no. Pero yo tengo que defenderme. Porque yo estaba con la niña al lado de nuevo. Yo digo mi verdad. Pero si no me digo legista, la niña salió no. Penetración profunda. Sí. Parte de penetración. Yo digo mi verdad. Porque, dígame usted. Yo no le hice eso a ella. Ella estaba al lado mío de nuevo. Y yo le estaba tomando una recicleta de limoncillo. Porque allá hay una mata de limoncillo. Es que yo estoy. Ahí. Pero ¿y cómo sale la niña ahora con esos moratón? Y ahí, rojo y sí. ¿Y cómo sale la niña ahora? ¿Y cómo sale la niña ahora? Ahí sí yo no sé. Porque yo no estaba... Yo estaba así mismo, vaya, con esa misma ropa. Yo estaba así mismo, con esa misma ropa. Con esa misma ropa. Así mismo, estaba ahí. ¿Está bien, hombre? ¿Está bien, hombre? Venga la vaina, que ahí me está para acá. Gracias.